Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Vi esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy un cabal y sincero destino, he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le hundío. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí sin ignorar el llanto. No fui a la escuela, yo aprendí de grande, para esas cosas no alcanzaba un pobre, las letras no entran cuando se tiene hambre. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal, esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le hundío. Estimados hermanos Charos, hoy es uno de los diez más emotivos e importantes de mi vida. Es por eso que agradezco profundamente la gran distinción que hace de mi persona, a ponerle el nombre de un servidor al 73 campeonato y congreso nacional Charo y Narco 2017. Distinción tal vez es merecida, pero quiero compartirlo con todos y cada uno de los miembros del Consejo Directivo, así como nuestra Reina Nacional Valeria Coutinho en el periodo 96-2000, con quien estuve el honor y la satisfacción de servirle a la chacería. Comparto también este gran momento con mi familia, mis hijos, mis nietos, ahora mis nietos aquí presentes. Gracias familia por estar siempre unida, conservando nuestra tradición Charo. Mención especial a una gran mujer, fiel compañera, excelente madre, y rana mía. Gracias Charla por estar conmigo y las buenas normales siempre a todos. Gracias. Gracias. El Castillo de México El Castillo de México El Castillo de México El Castillo de México ...tan inmediata extinción, pero de gran orgullo y satisfacción para un sacerdote, para la familia y amigos, en estar en este hermoso Estado de Navarro. ¡Que viva el Navarro! ¡Viva! Con mucho respeto y reconocimiento al homenajear a don Javier García Sánchez, a quien reconocemos la gran aportación que ha tenido para la chavarillana en México. ¡Bienvenido a su casa, a su tierra! Pues yo realmente estoy muy contento, muy agradecido toda mi vida, pues yo he decidido, he decidido este deporte. Estuve en la roja extinción de ser presidente nacional por 97.000. Y pues, como ustedes saben, las ayudas de mi vida, pues, estos son de los más importantes. Claro, el ser presidente municipal de Tosti Pérez, es un orgullo, tiene la aspiración. Y, este, el ser diputado también allá, y, este, como ya lo vieron ayer, fueron mis dirigidos, mis agrientes, pero desde luego, está, este, en su papel, es mi tierra. Por eso está la mariposa ahí. Por eso la mariposa anda ahorita por todo lado. Esa es la razón por la que el fierro, el caballo, el monjo, el hombrero de palma. El monjo, el homenaje que le hacemos a la mariposa que simboliza el río de las mariposas. Señor, está acompañado por su familia, comenten. Ah, pues sí, la verdad, muy honrado, mucho suerte, porque, este, estar con la familia, unidos desde mis, 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 mil, mis, 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 de 70, mis nietos, mis 7, mis nietos, mis 7 y mis nietos. Todo lo que se ha dejado, trabajar, un granestar en un gran honor. Bien, entonces, pues, vaya a decir un saludo para toda la gente que nos vive. y para poderlo saludar por allá próximamente y yo les mandaría a todos a su plancha, a don Javier García Sánchez, que es el voto de Porto de la Chantilla. De ahí, este campeonato y con presión se da alcharlo en el año 2017. Llévese un buen aplauso para don Javier García Sánchez, con el voto en esta ocasión. En el campo de presencia del Javier García Sánchez, acompañado de su familia, a este hombre que sin duda ha alterado y está siendo todavía historia en la Chantilla y en el Deporto de México. En honor a lo que sí se pide a este hombre de nueva, a desintelado también allá en esa riqueza del menor Pérez. En honor a quien no lo merece, que no tiene la Cumbia Martínez, loện que no esencial a este gran Pérez precisamente Enherbase. En esta mañana sacardón a esta categoria general de la Biblia García Sánchez, veces ni un informe que ha sorprendido por su apoyo y por su testimonio, por su relies, por su constancia, y otros valores de esta grieta en el ámbito de nuestra religión y en el supuesto a los materiales de esta familia al ver a este nuevo familia y agradecido Bueno, pues seguimos a los participantes Buenas noches Gracias Nuestro querido don Gabriel García Sánchez a que lo merecemos con mucho respeto cariño y admiración Esto es lo nuestro Son nuestras fuertes chajas nuestros dragas nuestros control y tradiciones nuestros valores nuestra historia es ese ator un respeto a México que desde todos los tiempos de país hemos cuidado serosamente las mujeres que no lo es de acabar por más de 100 años Más del anhneo muy bien pueden ser las libertades que es por más de 100% permanecido que son un espíritu Muchas gracias. 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 Gracias.